En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángel de mi guarda y los coros angélicos de la Corte Celestial, abracen mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre. Llénenme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comuníquenme toda su humildad y todas sus virtudes. Sean mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel, Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte, para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel, Arcángel, alcánceme de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael, Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. Ángeles del cielo, con sus espadas defiéndanme y con sus alas protejanme. Amén. Día primero Del libro del Génesis Entonces el Señor dijo a la serpiente Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oración final Oh Madre, envía a las santas legiones angélicas para que bajo sus órdenes combatan a los demonios donde quiera, repriman su perversidad y malicia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. Quien como Dios, quien como la Virgen, santos ángeles y arcángeles, defiéndanos y protéjanos. Oh buena y tierna Madre, tú serás siempre nuestra luz y nuestra esperanza. Oh Madre, envía a los santos ángeles para defendernos, resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.